hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar los contactos eliminados y perdidos de su iphone aquí como pueden observar tenemos un iphone recién restaurado de fábrica pero no tiene ninguna información y les voy a enseñar con un método súper práctico a recuperar sus contactos así que sin más comencemos bueno chicos el proceso es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es acceder al app store a la tienda de aplicaciones del iphone y vamos a buscar la aplicación de whatsapp para poderla descargar ok tenemos que descargarla y tenemos que instalarla entonces buscamos whatsapp esperamos a que cargue aquí está la aplicación de whatsapp le damos en obtener y nos va a pedir en este caso nuestro apple id y nuestra respectiva contraseña una vez que hayan colocado la contraseña le damos donde dice iniciar sesión a continuación lo que se va a encargar en este caso el iphone es descargar la aplicación de whatsapp con la cuenta que nosotros hemos colocado le damos clic en instalar y bueno esperamos a que en este caso se descargue y se instale la aplicación para eso podemos salirnos del app store podemos salirnos de la tienda eso sí esperamos a que se descargue la aplicación nos salimos de la tienda y aquí podemos visualizar que efectivamente se está descargando y se está instalando entramos en whatsapp le damos en aceptar y continuar y aquí tenemos que colocar el número de teléfono que tenemos asociado a nuestra cuenta de whatsapp y nos debe llegar un código ese código lo vamos a colocar acá colocamos la contraseña de doble factor en caso de tenerla disponible y bueno fíjense que aquí como se pueden dar cuenta nos detecta nuestra cuenta de iCloud para poder restaurar la copia de seguridad y el historial las conversaciones los archivos multimedia absolutamente todo aquí simplemente le damos clic a la opción que dice restaurar el historial de chats y esperamos a que la restauración de las conversaciones en este caso finalice y bueno chicos ya después de finalizar la restauración de las conversaciones le damos en siguiente aquí podemos colocar nuestro nombre de usuario le damos en aceptar y aquí se va a restaurar todas las conversaciones pero adicionalmente se van a restaurar los archivos multimedia y adicionalmente se van a restaurar los contactos ok vamos a poder recuperar los contactos de esta manera fíjense que acá tenemos algunos contactos del trabajo tenemos incluso algunos grupos algunas conversaciones y eso está bastante interesante esto está bastante importante cierto ya sería cuestión de esperar a que lo que viene siendo la restauración de los archivos multimedia finalice así como también la sincronización de todos los contactos porque hay unos contactos que si vamos a tener de inmediato de manera rápida pero hay otros contactos que si van a aparecer en el transcurso del tiempo ahora yo lo que les recomiendo es que primero esperen a que esta barra de carga finalice pero también les recomiendo que se salgan de la aplicación e intenten entrar en los contactos porque acá como se pueden dar cuenta se van a ir agregando poco a poco y todo esto gracias a la restauración de esa copia de seguridad que hemos hecho con iCloud ok gracias a la aplicación de whatsapp así que pues nada como pueden observar no solamente recuperamos nuestras conversaciones sino que también hemos recuperado los contactos de una manera súper fácil y súper sencilla entonces como se pueden dar cuenta bueno tenemos todos los contactos por acá aquí tenemos 349 contactos que son precisamente los que nosotros pues tenemos agregado así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que si les ha gustado apoyarnos con un like con me gusta también los invito a que se suscriban a nuestro canal de Inocer Spanish recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Inocer y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye un saludo